Cuando queremos bajar de peso, típicamente nos fijamos únicamente en qué comer, o sea, en la dieta. Y esto porque muchas veces nos han dicho que lo único que necesitamos para bajar de peso es simplemente reducir la cantidad de calorías que consumimos. Y esto, a pesar de que tiene algo de verdad, no es el panorama completo y omite muchas otras cosas que son igual o más importantes a la hora de definir el peso de una persona, como lo es el balance hormonal. Porque las calorías son una caloría, y todas son iguales, en un laboratorio. Pero para tu cuerpo es muy diferente una caloría de un brócoli a una caloría de una pizza. Y a los amantes del conteo de calorías les gusta mucho citar a la primera ley de la termodinámica que dice que la energía que entra en un sistema aislado no se puede crear ni destruir, solo transformar. Pero el cuerpo humano no es un sistema aislado. Si en un sistema aislado dejas caer una bolita de plomo y una pluma de gallina, las dos van a caer al mismo tiempo, porque es un sistema aislado y hay un vacío. Pero si las dejas caer desde un puente, no van a caer a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la pluma de gallina va a ir contra la resistencia del viento y va a hacer que caiga mucho más lento. Las calorías son una unidad de energía que se obtienen calentando un alimento en una maquinita y midiendo el calor liberado. Pero eso no te dice la respuesta metabólica y hormonal que hay en tu cuerpo. Y el cuerpo humano no es un sistema aislado. Cuando tú consumes un alimento, tiene que interactuar con diversos mecanismos biológicos de tu cuerpo. Hormonas, enzimas, microbiota intestinal, por darte algunos ejemplos. Este enfoque meramente en el qué comer, o sea, en la dieta, que no me malentiendan, es bastante importante porque le va a dar a nuestro cuerpo la materia prima, las vitaminas, los minerales necesarios para construirse. Pero muchas veces se omite el lado hormonal de nuestro cuerpo. Y esto es algo que podemos corregir con los alimentos también, pero con el qué comer, con el ayuno intermitente. Cuando queremos bajar de peso, una buena dieta hace que nuestras hormonas no se salgan más de control y le damos a nuestro cuerpo los materiales necesarios para que se reconstruya. Pero no hace mucho por corregir los desbalances hormonales. Lo que sí va a ser un montón por esto es el ayuno intermitente. Porque cuando dejamos de comer por un periodo un poquito más prolongado de lo que estamos acostumbradas o acostumbrados cuando dormimos, ocurren maravillas en tus hormonas. Te liberan hormonas como la hormona de crecimiento, tu cuerpo mejora la sensibilidad a la insulina, lo que te va a proteger contra la diabetes, contra la hipertensión, contra ganar peso, porque la insulina en exceso te hace ganar peso. Y cuando hacemos el ayuno intermitente, hacemos que nuestro cuerpo libere menos insulina de la que debería. Y el ayuno intermitente funciona porque nuestro cuerpo, cuando tiene almacenada mucha energía en forma de grasa, porque eso es la grasa, energía almacenada, básicamente con el ayuno hacemos y cambiamos de combustible, de depender únicamente de la energía disponible de la comida y poder utilizar nuestra propia grasa para funcionar. Esto lo hace a través de varios mecanismos bioquímicos bien interesantes. Visita mi perfil para aprender todo lo que necesitas saber sobre el ayuno intermitente de manera gratuita o consigue mi nuevo libro El Poder del Ayuno, Ciencia y Arte del Ayuno Intermitente de venta en Amazon. Yo soy el Dr. Rodrigo Arteaga y te quiero ver sanar.